Pues ejercicios así vilmente del de lápiz y dicción y cosas tan básicas posiblemente que hasta consejos de la voz sale de aquí, no sale de acá o cómo la posicionas para hacer personajes más agudos, más graves, más sales, etc. Claro, claro. Entonces, por ahí va. Entonces podemos empezar como algunos de los personajes que han hecho y vamos que muro por uno. Perfecto. Bueno, yo he tenido la oportunidad de manejar mi voz con resonadores nasales con un personaje que me ha dejado muchas satisfacciones a pesar de que habla muy poco, que es Wally. Con el resonador nasal lo que hace uno es evitar que se lastimen las cuerdas bucales. Entonces sería algo como... ¡Viva! Nada más obviamente nos falta el filtro. Pero bueno, sería algo por el estilo. Algo para un manejo medio de voz es, por ejemplo, lo que hice con los pitufos, que es totalmente natural. Soy pitufo gruñón en la película y pues bueno, todo es pitufi fantástico. Y bueno, para cerrar con la voz de pecho diría yo, sería algo como Mojojojo de las chicas superpoderosas que también su servidor tiene el placer de hacer, que sería algo como esto. ¡Hola, yo soy Mojojojo! ¡Ja, ja, 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 ja! Y presento a los que siguen. Pues a mí me gustaría empezar con un personaje muy querido, que es ese lleva un estilo muy diferente. Realmente hay que pasar a una cantina antes de grabarlo, que se llama Jack Sparrow. Y habla más o menos así como Hola a todos, yo soy Jack Sparrow Estamos en el Perla Negra Y vamos a ir en busca del holandés errante O un personaje, como decía, manejando resonadores más nasales O otro podría ser el Gollum del Señor de los Anillos Que es como, mi precioso No, no, sí, sí, yo soy Gollum O tenemos uno ligero que podría ser Alex el León de Madagascar Hola, yo soy Alex el León de Madagascar Hola, Melman, hola, Martín No sé, unos cuantos ejemplos Después de unas perlas negras Le sale naturalismo Exacto, muy bien Pues sí, en mi caso Personajes diferentes Bueno, independientemente de lo que es Marcus Fenix Un poco más nasales personajes Como por ejemplo El Pato Lucas ¡Eres despreciable! ¡Qué bueno que invitaron a una verdadera estrella de la comedia! Como yo, el Pato Lucas Resonadores Cachetales, como puede ser Kiko ¡Ay, ya cállate, cállate! ¡Que me desesperes! O personajes un poco más profundos Que recuerde ahora Bueno, bajo la dirección de Ricardo a Bruce El Tiburón de Buscando a Nemo Que era un personaje muy divertido Que dice, por ejemplo Hola, soy Bruce ¿Qué hace un par de bocadillos como ustedes tan tarde en esta zona? Y recuerde, los peces son amigos No comida Bueno, pues es un agasajo la verdad Escuchar tantas diferentes voces Un poco, explíquenos ahora Están hablando de resonadores, ¿no? Resonador igual de fragmento nasal y cachetes Ese es especial Ese es único Ese es un personador pulquero Exacto ¿Cómo haces que tu voz suba, baje, se posicione, no te lastimes? ¿Cómo lo haces? ¿Necesitas mucho entrenamiento? Digamos que básicamente para poder manejar la voz de esta forma Son diferentes líneas en las que va uno avanzando como actor En específico sería voz y dicción La materia que nos abocaría a esto en específico Dicción obviamente para mejorar Y que no se pierdan ninguna de las letras Y en cuestión de voz es exactamente eso, ¿no? Aprender a acomodar en los diferentes resonadores que hay en el cuerpo La voz, ¿no? No es lo mismo la columna de aire que maneja un cantante A la columna de aire que manejamos los actores Ahora, normalmente un cantante necesita no emitir sonido cuando respira Y bueno, nosotros los actores tenemos que emitir ese sonido Porque nos lo pide la interpretación, ¿no? Entonces es otro tipo de respiración En cuanto a cuántos años se tardaría uno en perfeccionar el uso de la voz Pues depende de cada persona, ¿no? O sea, hay gente que asimila las cosas más rápido Y hay gente que se tarda un poquito más, ¿no? Pero bueno, yo diría que con un buen maestro Y con un buen curso en un año Una persona puede manejar la voz De una manera bastante respetable Bueno, pero sobre eso también pienso Como comentaba Enrique Es algo que traes o no lo traes O sea, puedes tomar mil cursos Y si no tienes la facilidad, el talento O lo que quieras para hacerlo No lo vas a lograr Jamás Y hay gente al revés Hay gente que nace con ese talento Casi casi Hay gente que no tiene ni siquiera una preparación actoral Pero ya lo trae Entonces, si le das todavía una preparación actoral Es maravilloso Yo lo que les recomiendo O sea, el doblaje es una rama más de la actuación No estamos hablando de hacer vocecitas ni nada Es una rama más de la actuación Entonces, lo que yo siempre les recomiendo a alguien Cuando me preguntan Oye, quiero dedicarme al doblaje O me gustas Estudia actuación Y no estudia un cursito Estudia bien la actuación Porque necesitas ser un actor completo Para lograr hacer esta clase de trabajo Sí, es lo que vimos ahora Todas las inflexiones que haces con el cuerpo Y la risa y todo Pues es totalmente un actor O sea, no nada más No puedes hablar así como Sin moverte Porque la expresión de la voz no va a salir Mucha gente te dice Oye, a mí me sale la voz de tal Y no es que te salga la voz de tal O sea, a mi vecino le sale la voz de, no sé De Porky Claro, claro Pero la vida jamás lo vamos a poner Poner a grabar frente a un micrófono Porque el tipo se desmaya frente a un micrófono El micrófono como una cámara te impone mucho Si no sabes manejarlo Otra cosa Lo que comentaban de que la respiración Es que también tienes que manejar volumen Proyección Son muchas cosas que tienes que tener Que tienes que estar consciente al momento De estar haciendo Para eso siempre hay un director Pero también como actor Tú tienes que estar dando muchas cosas Que son cosas muy sutiles Pero un apoyo o cualquier cosa Entonces lo que hace Lo que determina si un trabajo es bueno o es malo Perfecto Sí, que es un trabajo normal Algo extraordinario Claro La gente que aparte de prepararse Tiene el talento Entonces resulta una maravilla Así es Muy bien Muy bien